En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos que estamos en la Santa Presencia de Dios. Adoremos su Santo Norte. Tengamos un momento de silencio interior para disponer nuestra vida, pensamiento y corazón al encuentro con el Buen Dios por medio de esta novena de San Juan Bautista de la Salle. Con oración a San Juan Bautista de la Salle. Oh, glorioso San Juan Bautista de la Salle. Viva la Padre Nuestro que siempre triste el Espíritu de Fe por Luz y Guía. No obraste todos y no con miras y motivos de fe. Intercede por nosotros. A fin de que sigamos tu ejemplo, vivamos bien de la fe y la tomemos por regla de todas nuestras acciones. Haz que buscamos con ojos de la fe y no hagamos nada, sino con la mirada de Dios. Tú supiste estar de parte de los más necesitados y ahora eres nuestro interés del cielo. Que tú presiones a las citas únicas, lo le hacemos en esta novena. Amén. Intensión de Giga Ocho Por nuestra casa común, en donde, al lado de los otros seres humanos, de la diversidad en fauna y flora, y de los ecosistemas en donde habitamos, sea una manera de mantener la comunión con el Dios de la vida. Iluminación del día Consideren que es proceder muy común entre los artesanos y los pobres dejar a sus hijos que vean a Santo, como vagabundos, errantes, de un lado para otro, mientras no pueden dedicarnos a alguna profesión y no tienen ninguna preocupación para enviarnos a la escuela, sea por su pobreza que no les permite pagar a los maestros, sea porque están obligados a buscar trabajo fuera de sus casas. Están como en la necesidad de abandonarlos. Dios ha tenido la voluntad de poner remedio a tan grave inconveniente con el establecimiento de las escuelas cristianas, en las que se enseña gratuitamente y solo por la gloria de Dios. En ellas se recone a los niños durante el día, que aprenden a leer, a escribir y la religión. Y al estar, de ese modo, siempre ocupados, se encontrarán en una disposición dedicarse al trabajo cuando sus padres decían lo que hagas. No hasta que los niños permanezcan reunidos en la escuela durante la mayor parte del día y que estén ocupados. Es necesario, además, que quienes les han sido dados para extruirlos, se apliquen particularmente a educarlos en el estudio de los cristianos, que les da la sabiduría de Dios. Consideración del día 8. Juan Bautista de la Salle y los primeros hermanos tenían presente en la labor educativa, formar todas las dimensiones del hombre, defendiendo siempre la dignidad de la persona. Por eso, todo acto educativo de un maestro, escuchar, acompañar, enseñar, corregir, contratir, y que en medio de nuestras acciones, descubramos al Dios de la vida, que nos hace más cercanos y más solidarios con el Dios de la vida. Cuando todos nos damos cuenta de esta realidad, de nuestra realidad, construimos el reino de Dios porque comprendemos el valor divino que tiene lo humano y la realización personal en el proyecto de vida, se convierte, entonces, en camino de felicidad y salvación desde la escuela. Tengamos un momento de silencio y oración personal. Oración final. Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana, para afianzar a la juventud en el camino de la verdad, él le grite a San Juan Bautista de la Salle, y en torno a él surgió en tu iglesia una nueva congregación religiosa. Concedemos, por su intercesión y ejemplo, buscar tu gloria en la salvación de la sal, para que podamos participar de tu recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.